Si tú me quieres dejar Yo te lo voy a impedir De mí no te escaparás De mí no te escaparás Te voy a hacer muy feliz Un beso yo te daré Y otro tú me darás Y es que tú sabes muy bien Y es que tú sabes muy bien Que no me puedes dejar Somos como un par de locos Que no nos importa nada del mundo Se nos hace el tiempo corto Y vuelan las horas en un segundo Sabes bien que no podría Dejar que te vayas Porque te amo Tú me haces compañía Y yo te hago falta Para qué negarlo Hoy me has mandado a decir Que quieres conmigo hablar Que ya no te quieres ir Que ya no te quieres ir Y que te vas a quedar Oh cuánta felicidad Veo tu cara feliz Una sonrisa especial Una sonrisa especial Hoy tienes tú para mí Hoy tienes tú para mí Somos como un par de locos Somos como un par de locos Que no nos importa nada del mundo Se nos hace el tiempo corto Y vuelan las horas en un par de locos Y vuelan las horas en un segundo Sabes bien que no podría Dejar que te vayas Porque te amo Tú me haces compañía Y yo te hago falta Para qué negarlo ¡Oh! 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 ¡Oh!